bueno pues reanudamos esta esta escuela de verano esta vez bueno me presento, no me presenté al inicio porque sentía que teníamos el tiempo encima soy el doctor Rodrigo López Farías soy investigador con ASIT Centro Geo en Querétaro y bueno esta vez me toca presentar al doctor Alberto Porras quien nos va a presentar que nos va a presentar un un taller dividido en dos partes llamado introducción al análisis de autocorrelación espacial donde la primera hora pues va a dar una pequeña introducción a la teoría y en la segunda parte después del receso nos nos va a compartir algunas cosas ejercicios más prácticos sobre sobre este tema y bueno el una reseña del 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 doctor del doctor él es trabajador trabaja perdón soy maestro maestro ah perdón maestro si bueno muy bien bueno el maestro el maestro Alberto Porras hizo sus estudios de especialidad y maestría en geomática en Centro Geo en donde trabaja desde el año 2008 actualmente ocupo una plaza de investigadores asociado tipo A ha participado en diversos proyectos que involucran el diseño e implementación de aplicaciones de software para instancias del gobierno federal como la Secretaría de Desarrollo Social el Sistema Nacional de Educación a Distancia instancias locales como el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial Distrito Federal así como otros organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Estos últimos años el maestro Alberto se ha especializado en el diseño y desarrollo de plataformas geoweb que a través de servicios web permiten la distribución uso y visualización de la información geospacial en la web y su integración en contenidos multimedia y herramientas de análisis en páginas y portales web participa en diversos proyectos que involucran el diseño e implementación de plataformas geoweb como el desarrollo de la plataforma geoweb en el proyecto Plataforma Logística como elemento detonador para el desarrollo en el Istmo de Tehuantepec bueno entre otras proyectos relacionados bueno pues muchas gracias maestro Alberto y les cedo la palabra y pues bienvenido a ti y de nueva cuenta a todos los asistentes muchas gracias Rodrigo y es un placer estar con ustedes voy a compartir pantalla ahí pueden ver la presentación sí muy bien bueno yo les voy a hablar de un tema este que es más bien algo una parte de mi quehacer laboral es ser maestro en el posgrado y este entre otras materias doy la de estadística espacial entonces el material que les voy a a dar hoy es parte digamos de del del temario al que se pueden acercar si estudian por ejemplo la especialidad en geomática en centro geo ¿no? este este es un tema muy importante el de autocorrelación espacial porque realmente este concepto de autocorrelación es muy importante para el análisis de datos espaciales digamos que el principio de todo esto o el marco de todo este concepto de la autocorrelación es la ley de Tobler que esa persona que ven ahí en la diapositiva es Waldo Tobler un geógrafo estadounidense con familia suiza también que en 1970 estableció lo que se conoce como la ley de la geografía o la ley de Tobler que establece que todas las cosas están relacionadas entre sí pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas distantes y ese es un concepto muy importante claro él fue digamos el primero en hacerlo explícito pero era un concepto que se venía trabajando desde décadas atrás es decir el saber que el espacio nos aporta información relevante para el entendimiento de un fenómeno y esa relación entre las cosas como nos puede hablar de lo que ocurre en muchos lugares entonces ese es el concepto de la ley de Tobler les mencionaba por ejemplo previamente en la década de los 60 los trabajos de Krigin y de Daniel Krig que es un fue un ingeniero en mina sudafricano que trabajó en la minería para tratar de predecir los valores de una variable digamos el que quería encontrar oro entonces querían predecir donde había oro basado en la información que les proveía un conjunto de muestras entonces él utilizó la autocorrelación espacial para tratar de inferir donde había oro entonces esto de encontrar la relación de las cosas en el espacio de las unidades en el espacio es un concepto muy importante para el análisis espacial entonces el donde en estos casos sí importa y esto nos dice que hay una estructura espacial en un fenómeno y es cuando podemos ubicar que hay autocorrelación espacial bueno esto no no este concepto no sería muy útil si no pudiéramos cuantificarlo necesitamos contar con medidas que nos permitan establecer el grado de relación espacial entre los los elementos en un espacio geográfico por ejemplo entonces lo que están viendo en esta diapositiva es el formato general digamos que tienen las medidas de autocorrelación espacial todas estas medidas deben tener digamos por una parte una función o una medida de proximidad espacial que es la que me establece digamos de acuerdo a la ley de Tobler lo que sería lo cercano o sea que son las cosas cercanas entre sí entonces eso es algo que nosotros tenemos que establecer que entendemos por cercanía si son las cosas que son vecinas unas de otras las que están en un cierto radio de distancia etcétera eso es el concepto de cercanía que tenemos que establecer aquí en estas medidas y por otra parte está una medida de similitud espacial es decir tenemos ya bajo nuestro concepto que son las cosas cercanas y además tenemos que comparar lo que se observa en un lugar y en otro entonces esta estructura lo que nos dice es que todas nuestras unidades espaciales digamos podrían ser puntos tienen que estar identificados con básicamente se suele utilizar un número el 1 el 2 el 3 el 4 o sea cada observación o cada unidad debe estar identificada de manera única y entonces lo que nos dice este formato es que vamos para cada unidad digamos empezamos con la 1 vamos estableciendo qué tipo de relación tiene con cada una de las otras con la 2 con la 3 con la 4 a la 5 y luego vamos con la unidad 2 y vemos qué tipo de relación tiene con la 1 con la 3 con la 4 y con la 5 tanto en que si son próximas o no espacialmente como en la comparación de sus valores si 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 hay si hay alguna pregunta me puedes decir Rodrigo para no estar cambiando la sección de preguntas y respuestas yo me encargo de eso muchas gracias entonces vamos a ver primero cómo establecer esta parte que es la medida de proximidad espacial la forma básica de establecerla es a través de lo que se conoce como una matriz de pesos una matriz es un arreglo de n por n n renglones y m columnas en donde en este caso cuando hablamos de la matriz de pesos espaciales lo que vamos a tener es un arreglo de n por n porque porque vamos a comparar todas cada observación con el resto de las observaciones entonces es este un los renglones digamos aquí el primer renglón para la observación uno el segundo renglón para la observación dos y así hasta la observación n y vamos a ir comparando con las columnas que es otra vez con la observación uno con la observación dos con la tres y así hasta la observación n entonces si consideramos que hay interacción entre dos elementos digamos entre el dos y el tres que sería este esta celda este lugar de aquí entonces si hubiera interacción entre ellos dos le vamos a asignar un valor distinto de cero para indicar que hay interacción normalmente por ejemplo se utiliza un uno cuando es una matriz de pesos binarios pero hay muchos tipos de formas de establecer un peso pero es un número que se pone aquí y si no hay interacción pues se pone un cero de acuerdo entonces así se se va construyendo este este elemento que es la matriz de pesos que lo que nos ayuda es a filtrar aquellas interacciones espaciales que que son de interés para nosotros es decir aquellas que cumplen con nuestro criterio de proximidad espacial cómo podemos asignar esos pesos o cuáles son esos criterios podemos tener esa matriz de pesos basada en contiguidad es decir si dos unidades espaciales son vecinas o no o como les mencionaba pueden ser basadas en la distancia y por lo regular esperamos que estos pesos estos numeritos que vamos a asignar vayan de acuerdo con la ley de Tobler es decir que a distancias más cercanas o este vecinos más cercanos pues tengan un peso mayor que las cosas distantes ¿no? bueno por ejemplo para los criterios de contiguidad nos solemos basar en los movimientos de las piezas de ajedrez entonces aquí está el ejemplo de los de los tipos de contiguidad que pueden ser basados en estos movimientos aquí tenemos el de torre este es el de alfil y este es la contiguidad de reina ¿cuáles son las características? aquí está ejemplificado sólo para digamos esta este elemento cinco ¿no? de acuerdo con la contiguidad de torre se define como aquella en donde la frontera entre dos elementos entre dos unidades espaciales es de tamaño mayor que cero entonces comparten un segmento de línea de tamaño mayor que cero esa es la definición de la contiguidad de torre entonces vemos aquí que esta unidad cinco tiene contiguidad de torre con la cuatro con la dos con la seis y con la ocho ¿de acuerdo? podríamos tener el criterio de contiguidad de alfil que realmente en la práctica no se suele utilizar aislado como tal no se utiliza mucho pero está bien conocerlo en donde la definición de contiguidad de alfil es que los dos elementos tengan un vértice en común es decir una una frontera puntual ¿de acuerdo? y esta es de tamaño cero ¿de acuerdo? a diferencia con la contiguidad de torre entonces aquí en este caso la unidad cinco tiene contiguidad de alfil con la unidad uno con la unidad tres con la unidad siete y con la unidad nueve por ejemplo una pregunta rápida la unidad dos ¿con qué elementos tiene contiguidad de alfil? a ver ¿con el seis? con el seis sí muy bien gracias gracias Rodrigo con el seis ¿no? tiene contiguidad de alfil ¿y con quién más? la unidad dos tendrá contiguidad de alfil con el con el cuatro les voy a ayudar gracias Rodrigo muy bien bueno entonces es la contiguidad de alfil y por ejemplo la de reina es la que involucra la de torre y la de alfil ¿no? si ustedes quieren innovar yo nunca he visto la contiguidad de caballo no creo que exista pero podrían ver ¿no? pero bueno esos son los tipos de contiguidad básica que pueden encontrar y aquí nada más como ejercicio ¿cómo construíamos esta matriz de pesos? digamos si quisiéramos una matriz de pesos por contiguidad de de torre ¿no? vamos a hacerla vamos a empezar a hacerla ¿cómo la construimos? entonces ahí tenemos numeradas las unidades espaciales entonces nuestra matriz sabemos que tiene que ser ¿de qué dimensión? ¿cuántos renglones tendría que tener? en este caso tendría que tener nueve renglones uno para representando a cada unidad igual tendría que tener nueve columnas para ver las interacciones entonces por lo regular por ejemplo en el análisis espacial decimos que una unidad espacial no es vecina de sí mismo entonces el primer elemento en este caso va a ser el tipo de contiguidad que hay entre la unidad uno consigo misma entonces no hay ninguna ¿de acuerdo? si consideramos que no hay interacción en otros tipos de análisis como en los redes sociales cosas así cuando se hacen este tipo de matrices sí podría haber contiguidad consigo mismo de hecho hay una medida de autocorrelación espacial que sí puede permitir en este caso también que este elemento sea un uno en vez de un cero es decir que si interactúa un elemento consigo mismo luego tendríamos que por contiguidad de torre el uno tiene vecino entonces aquí pondríamos un uno es la forma más sencilla de establecer esta matriz con el tres no tiene contiguidad con el cuatro si tiene contiguidad con el cinco no tiene contiguidad de torre con el seis no tiene contiguidad de torre con el siete no tiene contiguidad de torre con el ocho tampoco y con el nueve tampoco si se fijan en general vamos a tener que estas matrices tienen muy poquitos unos y muchos ceros y vamos a ver posteriormente cómo al usar una aplicación se utiliza un formato más básico más sencillo para representar esto y no perder tanta información de acuerdo no más bien no utilizar tanta información no sé si les queda claro el proceso de cómo se construye esta matriz me podría decir alguien en la sección de preguntas y respuestas cómo sería el segundo renglón a ver voy a abrir las preguntas y respuestas nadie quiere contestarme sí están contestando muy bien freddy contestó pero como que llegó tarde la respuesta delante víctor si no dice que es 10 10 y 10 mil a ver le voy a hacer caso 10 mil los últimos ceros todos a ver vamos a ver entonces el 1 y el 2 si tienen contiguidad el 2 consigo mismo no tiene de acuerdo el 2 con el 3 si tiene muy bien el 2 con el 4 no tiene el 2 con el 5 si tiene y a partir de ella no tiene con ninguno muy bien entonces vamos entendiendo perfecto que bueno este entonces así tendríamos que hacer llenar los 9 renglones no ya ya no lo voy a hacer pero creo que queda claro cómo se construye esta matriz digamos si tuviéramos que hacerla manualmente no en la práctica a veces hay ciertos problemas que tenemos que abordar cuando cuando planteamos el problema de contiguidad este muchas veces digamos cuando vemos un nuestros datos en un visualizador cartográfico en un vemos nuestro mapita pues se ve todo perfecto pero si le hiciéramos acercamientos y acercamientos puede presentarse el caso de que haya una mala una mala alineación y por ejemplo aquí si 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 vemos este elemento el 1 el 2 el 3 y el 4 el 1 y el 4 en el primer caso podrían tener contiguidad de o nosotros veríamos una contiguidad de alfil no y y si no están bien alineados todos los elementos pues realmente aquí no habría ninguna contiguidad entre el 1 y el 4 no se perdería esa contiguidad entonces hay que ver bien este ese tipo de de problemas que a veces pueden presentarse no también se puede presentar esto no que cuando tenemos una ciudad no tenemos una cuadra y enfrente tenemos otra cuadra y que lo separa una calle entonces estrictamente hablando pues pues no va a haber contiguidad entre estos dos elementos no porque no se toca entonces en esos casos se tiene que hacer como un buffer no o sea una ampliación del polígono para que puedan tocarse o establecer un cierto criterio para que se se contemple unir esos elementos no bueno además de los pesos basados en contiguidad podemos tener pesos basados en la distancia este es decir esa matriz se construiría de la misma forma simplemente que vamos a poner un 1 si dos dos unidades espaciales están digamos esta sería la 5 y la 9 no si están a menos de una distancia determinada por una delta que nosotros definimos pues ese es un valor que nosotros definimos si están en una distancia menor a esa entonces en la matriz de pesos el renglón 5 columna 9 va a tener un 1 y si no están a esa distancia están a una distancia mayor entonces vamos a considerar que no hay interacción espacial y va a ser un 0 ¿sí? aquí ¿qué problema se puede presentar? pues lo único que tenemos que tomar en cuenta es que esa delta debe ser digamos la adecuada ¿no? aquí les pongo un ejemplo digamos tenemos esta unidad y aquí vamos a poner estas son las separaciones mínimas ¿no? entre dos unidades entonces ¿cuál sería nuestra delta? ¿cuál deberíamos elegir? como esta delta pues la la mayor la mayor distancia ¿de acuerdo? la máxima distancia mínima que hay entre dos elementos para así asegurar que todos que todos este los elementos espaciales de todas nuestras unidades digamos que pueden ser este nuestros municipios o los estados depende en qué nivel estemos trabajando que todos tengan alguna interacción espacial porque si se quedan sin interacción es como no contar con ellos ¿de acuerdo? entonces las matrices de pesos tenemos que definirlas para tratar de que todas las unidades espaciales tengan al menos una interacción con otro elemento bueno también podemos definir por ejemplo es un criterio típico los pesos basados en los vecinos más cercanos ¿no? este entonces para cada punto o polígono que tengamos en nuestros datos podemos calcular esa matriz poniendo un 1 en aquel en la interacción entre las unidades que son más cercanas o al que tiene más cercano aquí el problema es que esta relación de vecinos más cercanos no es no es simétrica ¿no? y muchas veces no no va a ser el caso porque hoy es una cosa muy básica pero esas matrices tienen que se prestan a ciertas manipulaciones matemáticas que es más fácil cuando las relaciones son simétricas ¿no? y en cuando las matrices no son simétricas como en este caso es más difícil hacer ciertos procesamientos sobre sobre esas matrices bueno aquí les hablé de la contiguidad por ejemplo de orden 1 ¿no? que son los vecinos inmediatos pero estas matrices se pueden plantear para otros órdenes de contiguidad por ejemplo ¿qué sería la contiguidad de orden 2? serían serían los vecinos de mis vecinos ¿no? ¿y cómo establecemos esa matriz de orden 2? ¿alguien tiene alguna idea? digamos aquí lo que representan estas líneas es que tienen contiguidad dos elementos ¿de acuerdo? entonces por ejemplo el 1 y el 2 tienen contiguidad de orden 1 la de segundo orden sería entre dos elementos dos pasos pero hay que tener cuidado por ejemplo aquí entre el 1 y el 4 podría llegar del 1 al 4 en dos pasos ¿de acuerdo? pero también puede llegar en un paso ¿cuál va a ser el camino digamos que va a prevalecer? pues va a ser el de el de primer orden ¿de acuerdo? entonces aquí esta interacción va a tener prevalencia sobre la la de segundo orden que sería a través del 2 ¿de acuerdo? entonces hay que para construir la matriz de segundo orden dos nodos no pueden tener contiguidad de órdenes múltiples es lo que les mencionaba entre el el 1 y el 4 si el 1 y el 4 que se ve aquí el 1 tiene contiguidad con el 4 ya están definidos en una matriz de primer orden no pueden estar definidos en la matriz de segundo orden entonces primero tenemos que mover todas las las interacciones digamos que ya están en las matrices de un orden previo ¿no? remover los caminos circulares por ejemplo ya sabemos que un elemento no puede interactuar consigo mismo pero en ningún orden digamos podría decir que del 1 al 1 hay un camino de orden 2 que sería yendo al 2 y regresando ¿no? este pero ese no cuenta porque no puede haber interacción de un uno consigo mismo ¿no? entonces es un camino circular ¿no? y remover los caminos redundantes como vimos hay varias formas de llegar entre varios elementos pero las que deben prevalecer son las de un orden más pequeño ¿de acuerdo? y entonces aquí podemos ver por ejemplo en la matriz de segundo orden de contiguidad de segundo orden que por ejemplo el 1 solo tiene contiguidad de segundo orden con el polígono 3 es decir hay dos pasos para llegar del 1 al 3 y el 5 igual por ejemplo con el 6 es pasando a través del 3 es la contiguidad menor que puede haber dos pasos entre el 5 y el 6 y eso es lo que se expresa en la matriz de segundo orden y así sucesivamente podemos ir haciendo matrices de orden superior y eso para ver cómo varía la autocorrelación espacial conforme va cambiando la distancia acuérdense que según dice la ley de Tobler las cosas más cercanas están más relacionadas entonces esperaríamos tener una medida de autocorrelación espacial más alta para las cosas que están en contiguidades de primer orden que para las que están en contiguidades de segundo orden y podríamos ir variando eso hasta encontrar un punto en que ya no hay autocorrelación espacial ya no hay relación entre las cosas ¿de acuerdo? bueno ya vimos este esta parte de las medidas de autocorrelación que es la el criterio de proximidad espacial y lo que sigue es una medida de similitud entre los valores y esa medida de similitud se puede expresar de varias formas como productos como diferencias al cuadrado como diferencias absolutas y eso da pie digamos al surgimiento de distintas medidas de autocorrelación espacial por ejemplo una que se usa mucho en geostadísticas que es otra un área específica de digamos de las de la aplicación de la estadística en el análisis espacial utiliza diferencias al cuadrado entonces cuando hablamos de diferencias al cuadrado realmente hablamos de una medida de disimilitud es decir cuando las cosas se parecen mucho son pocos disímiles entonces estas medidas cuando cuando estamos comparando cosas muy cercanas entre sí van a tener valores bajitos es decir nos van a indicar poca disimilitud que es cuando son diferencias o diferencias al cuadrado en cambio las las que son productos son medidas que lo que miden es qué tan parecidas son las cosas entonces mientras más similares va a tener un valor mayor esta medida de similitud y esta es la que vamos a ver vamos a ver una medida de similitud que es la I de Morán esta esta es una medida muy muy utilizada y no sé los que alguna vez han llevado alguna clase de estadística se pueden dar cuenta que es prácticamente igual que el coeficiente de correlación de Pearson la única diferencia es que aquí estamos incluyendo esta Wij que es realmente el filtro que me que me deja las interacciones espaciales es decir es la matriz de pesos que me deja solo las interacciones espaciales que me interesan de acuerdo y qué características tiene esta medida si se fijan todos los valores o sea estos productos se les resta la media ¿qué hace? ¿qué provoca esa resta? digamos que mis valores observados de esa variable Z empezaran en 50 y terminaran en 100 voy a hacerlo fácil y con una media de 75 ahí están todos mis datos observados ¿qué pasa cuando les resto a todos la media? es decir si les resto a todos el 75 ¿qué va a pasar? todos van a quedar centrados digamos al 75 que es la media el resto de la media va a quedar en 0 entonces los datos van a quedar centrados en 0 digamos el 100 le correspondería ahora 100 menos 75 es el 25 50 menos 75 es menos 25 entonces van a quedar digamos ahora centrados en torno a la media y ¿por qué es útil esto? porque así estas ZI menos Z promedio van a tener valores positivos si la observación está sobre la media entonces va a estar aquí entonces va a tener un valor positivo y si la esta ZI menos Z promedio está debajo de la media va a tener un signo negativo y va a estar en esta otra zona ¿de acuerdo? entonces si ustedes se fijan esta medida es un promedio realmente si se fijan aquí lo que me está diciendo estamos sumando esta es una suma de todas las interacciones entre los ZI y los ZJ entre las observaciones claro filtrando solo las que me interesan y esta parte de acá este denominador es dividir entre la suma total de las W y J que es como los como habíamos definido nuestra matriz de pesos como unos esta suma total es igual al número de términos que van a entrar en el numerador ¿de acuerdo? entonces esto es un promedio de cómo son estas interacciones digamos vamos a llamarles locales entre el ZI y el ZJ ¿sí? entonces es un promedio y al dividir entre este elemento que es la varianza de la variable Z este ¿cómo era la varianza? ¿se acuerdan? ZI menos ZI llevamos media hora Alberto muy bien gracias Rodrigo esta es la varianza ¿no? entonces lo que me produce esta división es una medida que va a tener valores entre más uno y menos uno ¿de acuerdo? entonces esa es la la ventaja de Morán es que es una medida que me va a detectar la autocorrelación que se llama positiva que vamos a ver más adelante y la autocorrelación negativa que es la que me dice que las cosas son disímiles entre sí son distintas entre sí parecido al coeficiente como les decía al coeficiente correlación lineal cuando tenemos una relación positiva entre dos variables digamos entre X y Y si una variable X si la variable X aumenta la variable Y también aumenta y si tenemos una autocorrelación negativa o correlación negativa quiere decir que si la X aumenta la Y disminuye ¿de acuerdo? o si la la X disminuye la Y aumenta y esa es una relación inversa ¿de acuerdo? es la espacialmente hablando cuando hablamos de autocorrelación negativa quiere decir que si en un lugar tenemos valores altos en promedio en en su entorno ¿no? en sus vecinos va a haber valores bajos aquí nada más como un un ejemplito rápido ¿cómo podemos visualizar estas esta Y de Morán tenemos por una parte todos estos productitos ZY por ZJ que están puestos todos en esta matriz ¿sí? o sea ZY menos Z promedio por ZJ que es una matriz si teníamos digamos aquí 10 10 unidades espaciales va a ser de 10 por 10 y tenemos por otro lado la matriz de pesos entonces si no tuviéramos la matriz de pesos lo que lo que obtendríamos digamos de esta ZY ZJ sería el promedio de cómo son las relaciones de todos contra todos ¿no? pero al poner la matriz de pesos digamos si multiplicamos uno a uno estos elementos el primero con el primero el segundo con el segundo es como si estuviéramos estableciendo un filtro que sólo me va a dejar las interacciones que cumplen con mi criterio espacial establecido por la matriz de pesos entonces ahí se van muchos muchos numeritos y me van van a quedar ceros en donde no hay interacción espacial y estos números son los que se suman y se promedian para sacar el valor de de la y de Morán ¿de acuerdo? y es una medida global de autocorrelación espacial es decir me da el resumen o un número que me dice cómo es en promedio la relación espacial entre los elementos dentro de un área de estudio pero no hay un donde en la autocorrelación global ¿por qué? porque se refiere a todo a todas las unidades espaciales vamos a ver más adelante que en el caso de las medidas de autocorrelación local si hay un donde ¿no? entonces como les mencioné la y de Morán es una medida de autocorrelación espacial global cuyos valores van de más uno indicando autocorrelación espacial positiva completa es decir que las cosas cercanas entre sí son idénticas no nada más similares sino idénticas y va de más uno a menos uno en menos uno es que la autocorrelación espacial negativa completa como les mencioné hace unos momentos de qué se trata ¿no? y esto pasa por el cero en donde el cero es que no hay autocorrelación espacial ¿sí? porque si se fijan en el promedio si sumamos muchos sumamos todos estos términos si prevalecen las cosas parecidas va a tener un signo positivo si en el promedio digamos en esa sumatoria prevalecen las cosas negativas entonces el promedio general va a tener un signo negativo y si se compensan o sea si no hay un este sistemáticamente no están ni positivas ni negativas esos términos sino variados digamos aleatoriamente entonces lo que esperamos es que se compensen los positivos y los negativos y es cuando tenemos un cero ¿no? es cuando cuando no hay autocorrelación espacial hay entonces ya sabemos cómo establecer estas medidas pero hay un punto muy importante aquí estadísticamente hablando y es digamos aquí en estas figuritas lo que les estoy mostrando es la distribución de los mismos valores o sea son las las mismas digamos podríamos verlo como fichas ¿no? pero de diferentes formas entonces la primera por ejemplo es una forma en que tiene una alta correlación espacial positiva que es esto de hecho para el ojo humano es el patrón más fácil de distinguir el de autocorrelación espacial positiva en cambio del lado derecho hasta el extremo derecho tenemos como se vería un patrón muy alto de autocorrelación espacial positiva y todo lo que está en medio es el camino en donde está entre la autocorrelación completa y la aleatoriedad espacial este patrón del centro representa el una y de morán digamos igual a cero ¿no? en donde no hay autocorrelación y no hay relación espacial entre los elementos ¿de acuerdo? pero pues ojalá y así fuera de fácil como decir está el cero pero el problema es decir ¿dónde terminan digamos los dominios del cero? a ver si planteándoles este problema me entienden a lo que me refiero supongan ustedes saben que si lanzamos una moneda balanceada ¿no? o sea que tenga la misma probabilidad de caer solo águila o caro cruz como quieran decir ¿no? si la lanzamos muchas veces a largo plazo esperaríamos que la mitad de esas tiradas fueran sol y la mitad fueran águila esperaríamos que estuvieran equilibradas sin embargo si solo hiciéramos digamos diez lanzamientos pues sí esperaríamos más o menos cinco cinco soles y cinco águilas ¿no? pero si en la realidad obtuviéramos cuatro soles y seis águilas pues igual ustedes no pensarían que los están engañando que es una moneda truqueada ¿no? sino que es una este variación pues aleatoria o sea no siempre vamos a obtener cinco y cinco ¿no? lo sabemos por la experiencia ¿no? o si obtuvieramos tres soles y siete águilas pues podríamos llegar a aceptar pues sí o sea sí puede suceder qué pasaría si obtenemos diez soles y cero águilas pues ahí sí empezamos probablemente a sospechar que nos quieren engañar ¿no? con esa moneda aunque es posible obtener diez soles seguidos ¿no? es posible pero es poco probable ¿no? y entonces más bien me puedo indicar a pensar en ese caso que que lo que pasa es que esa moneda está truqueada y no representa una moneda balanceada entonces aquí es algo parecido o sea tenemos que tener un patrón de referencia que es la la aleatoriedad que es la I de Morán igual a cero pero realmente esta I de Morán que representa la aleatoriedad no es estrictamente cero sino puede abarcar un conjunto de valores ¿de acuerdo? y eso depende de los de los datos que se tengan entonces para establecer si la información que yo tengo es útil para su análisis desde el punto de vista espacial tengo que primero descartar que sean aleatorios esos datos ¿no? entonces podrían tener una I de Morán por ejemplo cero punto cero 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 cinco ¿no? y será aleatorio ¿no? entonces vamos a ver cómo se realiza una prueba de lo que se llama una prueba de hipótesis de aleatoriedad espacial para saber si lo que estamos observando es producto del azar o nos inclinamos a pensar que es un producto de una autocorrelación espacial ya sea positiva o negativa ¿no? bueno entonces ya vimos que la I de Morán por sí sola no nos basta ¿por qué? porque además de contar con un valor de la medida de autocorrelación tenemos que saber si ese ese valor puede ser representativo de un patrón aleatorio o no ¿no? entonces lo que nosotros nos interesa desde el punto de vista del análisis global y vamos a ver más adelante el local es encontrar que patrones que cumplen con la ley de Tobler en el aspecto de que los valores similares tienden a estar en ubicaciones similares pero eso de que sean similares se refiere a que son más similares ¿de acuerdo? en comparación con la situación en que estarían bajo condiciones de aleatoriedad espacial ¿no? o sea se parecen más de lo que se parecen cuando las cosas son aleatorias ¿de acuerdo? y lo mismo para la autocorrelación negativa ¿sí? las cosas cercanas son más distintas más disímiles en comparación de cómo están de qué tan diferentes son bajo condiciones de aleatoriedad espacial entonces para hacer esto hay digamos dos alternativas nosotros vamos a enfocarnos en una que es la que vamos a ver en el software Geodad una una es digamos más analítica que es esta de hipótesis de normalidad y otra es más empírica que es la que vamos a ver con el modelo de aleatoriedad en el primer caso vamos a suponer que la I de Morán representativa de la aleatoriedad que es más o menos el valor de cero aproximadamente cero es esa I de Morán que las I de Morán aleatorias pueden tomar una distribución normal que es la que tiene forma de campana de acuerdo y bueno depende de los parámetros de la de la varianza de esa de esos valores y de la media pero bueno lo que lo que vamos a identificar es que tiene ese comportamiento y entonces nuestras observaciones lo que vamos a hacer es compararlas con ese patrón teórico y entonces si la I de Morán que observo está muy muy por acá digamos fuera de esta distribución entonces lo que estoy observando no es representativo de este patrón que está aquí que es la aleatoriedad espacial en cambio si la I de Morán que observo tiene un valor cercano a cero por ejemplo y está aquí quiere decir que lo que que el mi patrón observado es muy compatible con la aleatoriedad espacial porque está en medio de esa distribución aleatoria y la diferencia con el modelo de aleatoriedad que vamos a ver es que en ese caso lo que se hace es simular cómo sería la distribución aleatoria no partimos de una distribución teórica normal sino que a partir del reordenamiento de todos los valores que se observan se construyen digamos nuevos mapas o sea reasignamos los valores entonces digamos que digamos que tuviéramos nuestro mapita con ciertos valores asignados o sea que son los que observamos los que medimos en la realidad no y para para simularle la aleatoriedad repartimos esos valores de manera aleatoria otra vez a las unidades espaciales no entonces este digamos se lo paso acá y este para acá o sea todos se redistribuyen otra vez como si los metiera en una bolsa los los agito y los vuelvo a repartir en el espacio y a ese nuevo patrón que es aleatorio porque lo formé aleatoriamente le calculo la I de Morán y hago ese proceso digamos 99 veces entonces tengo 99 I de Morán que generé aleatoriamente entonces con esas puedo construir un histograma bueno un histograma sí y entonces en ese caso sí comparar con esta distribución que busca emular a la de la población pero es una distribución empírica veo donde cae mi valor observado digamos aquí y entonces lo que me dice voy a sacar lo que se llama pseudo significancia que es el número de veces que en mis patrones simulados observé una I de Morán igual con un valor igual o superior en este caso al que yo observé entonces esto me da como una área que me dice una probabilidad entonces puedo obtener probabilidad de por ejemplo el 5% que es normalmente el valor límite si la probabilidad de que mi I de Morán sea aleatoria es del 5% o menos entonces yo rechazo que mi I de Morán sea representativa de la aleatoriedad en favor de que representa una I de Morán mayor que 0 es decir donde si hay autocorrelación espacial y en esta distribución se incluye el patrón observado entonces hice 99 mapitas distintos aleatorios tengo 99 datos y le agrego el dato que yo observé y entonces comparo en esa distribución cuál es la probabilidad de obtener el dato que observé en esa distribución aleatoria bueno este vamos a empezar entonces la práctica o utilizar el geoda no sé si ya lo instalaron Alberto hay unas preguntas algunas preguntas relacionadas con lo que acabas de presentar y bueno una de Andrea Álvarez que creo que con la última con el último ejemplo que que describiste se puede contestar pero no sé si puedas expandir la respuesta la respuesta dice existe alguna prueba para saber que los fenómenos no se ajustan a la ley de Tobler si esa esa prueba exactamente esa prueba de aleatoriedad porque lo que nos dice la ley de Tobler es que todo está relacionado y cuando no podemos este cuando las cosas son aleatorias digamos que nada está relacionado con nada no que es lo opuesto a la ley de Tobler si entonces este cuando nada está relacionado con nada tenemos aleatoriedad espacial cuando las cosas están relacionadas en que son muy parecidas entre sí es autocorrelación positiva y cuando las cosas están relacionadas en que son muy distintas entre sí es la autocorrelación negativa entonces por ejemplo en cuanto a lo que les acabo de decir de la I de Morán este representa la aleatoriedad digamos esta distribución y si mi mi I de Morán cae por acá entonces lo que resulta es que tengo un patrón de autocorrelación espacial positiva porque de aquí para acá tengo valores positivos de la I de Morán si por el contrario mi I de Morán cayera de este otro lado esto me representa la autocorrelación negativa que en general es de decirles que no nos gusta la autocorrelación negativa o sea la mayoría de los métodos de análisis espacial están hechos para trabajar con la autocorrelación positiva y cuando hay autocorrelación negativa suele manifestar que hay problemas de por ejemplo estar mezclando poblaciones o la escala de análisis del fenómeno que tal vez no sea la adecuada bueno para una sola variable la autocorrelación entonces cuando cuando veo que mi I de Morán cae por aquí y no es representativa de esta de esta aleatoriedad entonces digo que el patrón es de autocorrelación negativa ¿sí? no sé si hay alguna otra pregunta Rodrigo ¿sí? ¿sí me escuchó? Rodrigo nos acaba de comentar que se le perdió su conexión pero así que la siguiente pregunta gracias si hay otra pregunta no sé si dice ¿qué tipos de estructura de dependencia espacial pueden caracterizar la autocorrelación espacial? la autocorrelación espacial pues puede deberse no necesariamente pero uno de los fenómenos que que explica la autocorrelación espacial positiva es el fenómeno de contagio ¿no? por ejemplo ahora que me acaba de dar el COVID las enfermedades se transmiten con un patrón de autocorrelación espacial positiva ¿no? este entonces es los patrones de autocorrelación positiva son compatibles con con los patrones de contagio más no necesariamente explicados por ellos ¿no? este por ejemplo no sé si saben el caso de John Snow no del Game of Thrones sino el el científico en el siglo diecinueve cuando hubo una epidemia de cólera en Londres pues ahí ahí se veía este un patrón de contagio pero no es el contagio como el COVID que es contagio directo sino es un contagio a través de una fuente común que era el agua en los pozos contaminados ¿no? y este este contagio también puede ser por influencias de medios de comunicación de distintas formas ¿no? ese es el el patrón de autocorrelación positiva también digamos luego hablando cuando hablan en términos como de economía o de cosas así hablan de un patrón de cooperación ¿no? por ejemplo los centros comerciales ¿no? que si vamos a un centro comercial encontramos pues tiendas y al lado de las tiendas hay tiendas ¿no? o sea hay cosas similares en lugares similares ¿no? y en cambio por ejemplo la autocorrelación negativa suele interpretarse como un patrón de competencia ¿no? por ejemplo no sé no sé si vio en 2001 Odisea del Espacio cuando dos tribus de antepasados del hombre ¿no? se están peleando en la orilla de un río se pelean por los recursos ¿no? y al final los que aprenden a usar digamos las armas vencen a los otros entonces en ese caso de competencia va a haber una población que se queda sin recursos y otra que se queda con más recursos ¿no? y ahí hay autocorrelación negativa cosas cercanas entre sí tienen este disimilitudes ¿no? son son distintas en este caso en cuanto a los recursos pero es difícil con digamos el nivel que estamos viendo aquí de autocorrelación que es como una fotografía en un momento establecer las causas de ese patrón ¿no? para poder establecer las causas tendríamos que que por uno hacer uso de conocimiento ya de un área específica y este y tener digamos cómo va variando el fenómeno a lo largo del tiempo bueno a ver una pregunta sí bueno ya regresé una disculpa me falló el zoom pero bueno aquí llegué para seguir con las preguntas y bueno Néstor pregunta ¿se puede medir una autocorrelación espaciotemporal? sí 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 se puede este si hay métodos para medir la autocorrelación espaciotemporal sí sí muchas gracias y es un poco lo que les mencionaba aquí ¿no? con la de un momento que es lo que estamos viendo pues este no tienes tanta información como si vas siguiendo la línea de tiempo ¿no? y esos por ejemplo hay métodos mucho más sofisticados y eso que son los de panel espacial por ejemplo que ayudan a eso ¿no? sí bueno una última pregunta que si podría dice John John Jairo Peña Benítez que si puede recomendar alguna literatura o algún sitio web para aprender todo lo relacionado con con el tema que claro que sí estás presentando y en comparación con R G o da este ¿cuál recomendaría? ¿sí? entre R y G o da entre R y G o da pues le recomendaría Paisal que no es ni R ni G o da no pues depende porque las funcionalidades bueno el G o da es muy básico realmente o sea este pues es como una primera herramienta para aproximarse y si tiene mucha utilidad pero está acotada digamos y en el R pues si hay este el problema con R pues es que hay en el mil paqueterías ¿no? entonces luego encontrar las funcionalidades es difícil ¿no? pero este por lo que dije Paisal es porque justamente los que desarrollan el el G o da que es un grupo liderado por Lucan Selin que es un experto a nivel mundial en econometría espacial que actualmente está en la universidad de Chicago me parece este generan entre otras cosas el G o da pero hay una librería en Python que se llama Paisal que que también este les ayuda a implementar análisis espacial y cuando digamos tenemos el acceso directo a las funcionalidades y eso podemos digamos codificar y expandir las cosas que podemos hacer ¿no? a diferencia del G o da que está un poco ya armado ¿no? Sí muchas gracias bueno una última pregunta que creo que se responde rapidísimo es la autocorrelación espacial es siempre en función de la distancia pues no porque bueno como vimos la de contiguidad no es en función de la distancia ¿no? este pero pero no o sea no la contiguidad no es no es una función de la distancia ¿no? este pero sí lo que esperamos es que se cumpla con o sea que nuestros criterios para establecer esas matrices de pesos pues sí tengan que ver con la distancia pero por ejemplo la distancia no se puede utilizar directamente como un criterio de matriz de pesos ¿por qué? porque si fuera la distancia solita a mayor distancia mayor peso y eso es lo opuesto a lo que queremos ¿no? queremos a mayor distancia menor peso y a menor distancia mayor peso por eso métodos como el no sé si han oído hablar del método de interpolación de IDW utiliza el inverso de la distancia ¿no? el inverso de la distancia sí cumple con la ley de Toble tiene mayor peso lo que está más cerquita que lo que está más lejos ¿no? Muchas gracias De nada Rodrigo Bueno este bueno Miriam Zamora una pregunta más es que siento que es importante cuando preguntan sobre aplicaciones y dónde y cómo pueden utilizar este pues estas herramientas Claro Miriam pregunta disculpen le gustaría saber en qué sector ambiental se puede aplicar un análisis de autocorrelación espacial o cuáles son las áreas de oportunidad de aplicación Uy pues la autocorrelación espacial se aplica te digo en todo la verdad este así como como lo estamos viendo pues sobre todo se aplica más digamos en econometría en ciencias sociales en epidemia ahora que está de moda el COVID pues todo eso se está aplicando muchísimo y en cosas ambientales también se puede aplicar este dependiendo obviamente que quieras hacer pero sí sí lo puedes hacer Bueno muchas gracias hay otras preguntas pero ya te las hago llegar por medio de otro medio por correo electrónico para que para vamos a hacer una página creo que de algunas preguntas pendientes o algo así si no puedes contestar directamente a los a los asistentes Bueno pues muchas gracias No al contrario y bueno seguimos con la siguiente parte ¿verdad? Sí seguimos con la siguiente parte este no sé si ya instalaron según esto era requisito pero pues a mí se me hubiera olvidado la verdad este instalar el geoda si ustedes entran a la carpeta que se les comparte de de la escuela de verano este en la sesión de hoy ya ya subí esta presentación que les que les estoy dando y en ella viene la 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 liga a la descarga de de geoda si quieren la pongo en el chat o donde estará bien lo digo sí en el chat en el chat para todos no le pregunto a ver la voy a poner en el chat que tengo aquí y se me hacen el favor sí muchas gracias ahí está ¿no? este y es realmente muy muy rápido este la instalación es muy rápida entonces yo creo que en menos de cinco minutos ya podrían todos tener su su geoda instalado a ver vamos a ver ahí los encima en todas las los menús del zoom esa es la página de geoda y ay ¿qué pasó? ¿qué hice? a ver si se fijan ahí hay un montón de de cosas desde datos documentación soporte ¿no? y aquí está la descarga para Windows para Mac para Linux es un poquitito más tardada pero este y es realmente hacerle doble clic al ejecutable que que bajen y ya se instale ¿no? entonces está muy rápido y en la carpeta del curso no sé si quieren también se los se los envío por el chat vamos a utilizar un shapefile un archivo shape la comparto aquí en el en el chat también Rodrigo si si se te facilita si si no este creo que los links los tienen los asistentes que nos ayuden a compartirlo si bueno aquí voy a poner es un archivo zip que estoy subiendo aquí en el en el chat entre panelistas entonces nada más habrá que ponerlo ya subí aquí este Claudia este aquí acabo de subir arribita de tu comentario está el el shape que pueden está está en un archivo zip lo que tienen que hacer es descomprimirlo sí gracias ese milwaukee así es erica dice que no viene el shp a ver déjenme ver y bueno ya ya sandra nos ayuda a compartir déjenme compartir mi pantalla y ya creo que está en la carpeta de materiales todo y ya la compartieron entonces sandra nos ayudó a a difundir la liga y si y si está el shape no bueno yo les compartí este este zip que está en la en la carpeta del curso y este bueno no sé si todos sepan pero se habla de un archivo shapefile pero realmente el shapefile comprende varios archivos no por lo menos tres y este el principal es este shape no que es ese hp que contiene las geometrías luego está por ejemplo el prj que que es importante pero no no es imprescindible que es el que tiene la la información de la proyección este tiene aquí el dbf y ustedes no le hagan caso a este gal el de ustedes tiene un archivo punto gal bueno yo lo voy a borrar pero ese vamos a hacer nuestro propio archivo gal ese no es parte del shape es un es parte de geoda ese archivo y es el el archivo que tiene la matriz de pesos entonces si quieren vamos a abrir el el geoda no sé si ya lo instalaron en general ya lo pudieron instalar déjame ver bueno por ejemplo el geoda es es una interfaz un poco rara bueno no rara pero a diferencia de otros programas lo que les abre es básicamente este este menú ¿no? este es el geoda entonces lo primero no sé si ya me están siguiendo si ya lo instalaron en general o me espero a ver díganme díganme ya lo tienen ya lo tienen ya lo tienen ya instalado bueno gracias Rodrigo entonces para abrir un archivo este se van aquí al al menú que está hasta la izquierda en el el iconito de la carpeta ¿no? se abre esta 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 pantallita esta ventanita y hay varias formas de abrir lo más fácil es arrastrar digamos tienen su shape file y lo arrastran aquí a esta área ¿no? y automáticamente se abre una cosa que es medio tramposilla del geoda bueno que no tramposilla pero digamos si hicieran eso dicen ah pues ya seré mi shape ya no hay nada pero sigue ahí cargado ¿no? si queremos cargar otros datos tenemos que darle este iconito de cerrar y ya cargar otros datos ¿no? entonces este y aquí le ponen memoria digamos del lado derecho algunos datos que ya han utilizado ¿no? y realmente es muy versátil el geoda pueden cargar este bases de datos ¿no? este postgees ¿no? este servicios web un montón de cosas ¿no? entonces eso está muy bien no sé si ya ya pudieron cargar el shape ahí está este shape corresponde a datos sensales en la ciudad de Milwaukee en Estados Unidos para el censo del año 2000 lo que están viendo ahí son las unidades sensales de la ciudad este como ven ese mapa no tiene el mapa básico que despliega el geoda no tiene mucho chiste ¿no? pero van a ver que bonita es esta interfaz que nos va a permitir digamos consultar varias ventanas al mismo tiempo ¿no? y eso es bastante útil si 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 me adelanto mucho Rodrigo algo si 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 se quejan en el chat me dices por favor si aquí estoy revisando pero aquí los asistentes ayudan a contestar los problemas técnicos con las ligas si en caso de que vea que no se pueda resolver este te detengo para que nos ayudes muy bien muchas gracias hasta ahorita todo todo fluye si gracias bueno entonces por ejemplo lo primero que podríamos ver es este explorar digamos los datos desde el punto de vista de la estadística descriptiva ¿no? entonces por ejemplo tiene herramientas este que se pueden acceder digamos desde aquí o desde el menú en la parte superior entonces pueden darle histograma aquí por ejemplo o aquí también está el botón del histograma y entonces ahí lo que les pide es sobre qué variable nosotros vamos a estudiar una variable que es esta que se llama PCTBLCK que es el porcentaje de población afroamericana de hecho no es el porcentaje es la proporción de población afroamericana es decir creo que son valores entre cero y uno la proporción de población afroamericana en las unidades sensales ¿no? y luego vamos a utilizar esta otra que es una variable mágica ¿no? no vamos vamos a ver esta otra variable que contiene la misma información desde el punto de vista estadístico o sea la la información sobre el porcentaje de población afroamericana en la ciudad pero con otra distribución espacial y esto es para que veamos cómo el dónde sí nos aporta información sobre el fenómeno ¿no? entonces esta es la pura estadística descriptiva tenemos ahí el histograma si se dan cuenta es una distribución digamos sesgada con sesgo positivo ¿qué quiere decir eso? que hay unas poquitas unidades espaciales que tienen una altísima concentración de población afroamericana ¿no? y digamos aquí lo lo bonito del del geoda es que podemos por ejemplo abrir un mapa entonces nos vamos al menú de mapa y y hay varios criterios para hacer estos mapas por ejemplo podríamos hacer este vamos a hacer pues a ver el de natural breaks ¿no? con siete clases disculpa Alberto Cristina dice que que está usando por primera vez el geoda y y y no le permite seleccionar variables para el histograma eh ya ya abrió su ya abrió su su shape porque si está el puro menú pero no ha cargado el shape no va a poder no no puede picarle a nada digamos ¿no? bueno que lo intente y aquí estoy al petiente si no ahorita en el receso lo sí gracias muchas gracias perdón por la interrupción no no de que sí y entonces este es el mapa eh por natural breaks ¿no? de cómo se concentra la población afroamericana ¿no? este así está feito entonces podemos ponerle este mapa detrás un mapa base ¿no? para que nos dé un poquito aunque sea un poquito de contexto ¿no? entonces si se fijan está este iconito el penúltimo en el menú superior cuando maximizan este mapa ¿no? y por ejemplo está este de OpenStreetMaps ¿no? vamos a ver y ahí se ve por lo menos ya sabemos que Milwaukee está en la costa en la costa este de Estados Unidos ¿no? pero lo que les mencionaba que es bonito es que aquí pueden podemos interactuar al mismo tiempo con las dos ventanas entonces si por ejemplo queremos ver dónde están estas unidades del histograma que tienen la mayor concentración de población afroamericana le damos clic a esa barrita y automáticamente se selecciona en el mapa ese conjunto de elementos ¿no? entonces ahí vemos que está la concentración de población afroamericana está en el en el centro de la ciudad de Milwaukee y podemos ver dónde es más baja la concentración que es la barra que está hasta la izquierda ¿no? es digamos en la la zona periférica de la ciudad de Milwaukee y así podemos ir haciendo clic sobre cada una de estas de estas barritas ¿no? este también podemos tenemos un montón de herramientas como por ejemplo el el diagrama de caja y entonces por ejemplo en el diagrama de caja aquí el dibujito puede ser un poco engañoso porque digamos se ve ahí una cola de valores hacia abajo pero realmente donde los datos empiezan está donde comienza la caja ¿no? entonces este ahí se ve la línea que está hasta abajo es la mediana entonces los datos están sesgados positivamente como ya habíamos visto en el en el histograma de hecho ese puntito verde es la media y vemos que tiene un valor arriba que la mediana y cuando la media es superior a la mediana por lo regular nos está indicando que hay un sesgo ¿no? porque acuérdense que la la media es una medida de tendencia central que es sensible al sesgo ¿no? pero aquí igualmente podemos seleccionar los elementos en el diagrama de caja y ver dónde están ubicados entonces es bastante útil esta herramienta y este por ejemplo tenemos en cuanto a la realización de mapas tenemos un mapas correspondientes con el diagrama de caja por ejemplo este dice box map y este parámetro inch quiere decir el rango intercuartil que es un criterio que se utiliza para ubicar los valores extremos este vamos a ver tal vez lo pueda explicar con con el con el diagrama de de caja voy a realizarlo otra vez entonces por ejemplo para ubicar los los valores extremos se toma un criterio un criterio rango intercuartil que es el tamaño digamos que es de esta caja que ven del lado izquierdo en color vino la diferencia entre el entre el tercer cuartil que es la parte superior de la caja y el primer cuartil que es la parte inferior de la caja se multiplica digamos si el criterio es de 1.5 se multiplica hacia arriba 1.5 veces digamos que quedará aquí donde está en mi cursor y entonces todas las observaciones que quedan sobre esa línea se consideran valores extremos entonces esos serían los valores extremos aquí lo más fácil es seleccionar esos valores extremos en digamos en el mapa porque el mapa de la derecha está hecho justo con ese criterio para ubicar valores extremos que es esto que dice upper layer diré upper outlier que es los datos extremos por arriba y entonces ahí los podemos ver que están en la zona céntrica de la ciudad y que en el histograma son los que están hasta arriba del histograma bueno entonces eso es en cuanto a la estadística básica de acuerdo bueno pero pues lo que nos interesa es un poco la autocorrelación espacial y hasta ahora no la hemos visto no entonces vamos a empezar con eso no sin antes mostrarle lo que quiero mostrarles antes es la distribución de la otra variable que les mencioné entonces voy a hacer este mapa de percentiles esta es con la variable que estamos utilizando pct blsk y voy a hacer otra eh pero con la otra variable que son los mismos datos pero si se fijan están distribuidos de una forma completamente diferente si este en el caso de la derecha podemos ver que se cumple más o menos se ve la ley de toble las cosas parecidas son cercanas entre sí por lo menos puedo decir que las cosas parecidas en general tienen colores el mismo color y están juntas ¿no? este y en el caso de la izquierda pues no se observa un claro patrón ¿no? parece que están muy revueltas ¿no? sin embargo si sacara yo el histograma el diagrama de caja todas esas medidas para que son las de la estadística descriptiva para ambos mapas para ambas distribuciones la estadística va a ser exactamente la misma ¿no? entonces es lo que pasa muchas veces abordamos un problema desde el punto de vista meramente de la estadística descriptiva y podemos perder información relevante que nos ayude a explicar el fenómeno ¿no? entonces vamos a ver cómo si bien las distribuciones de estas dos variables desde el histograma y esas son las mismas vamos a ver que espacialmente son muy distintas ¿no? bueno entonces para poder estudiar la autocorrelación espacial pues ¿qué necesitamos? ¿se acuerdan de la medida esta que les decía de este formato ¿no? necesitamos un criterio de proximidad espacial ¿de acuerdo? y ese era el criterio que nos daba la matriz de pesos entonces tenemos que crear esa matriz ¿si van todos hasta ahora? ¿rodrigo? ¿si? no se me ha perdido bueno hay problemas abriendo una carpeta sí pero ya estamos apoyando ok sí pero muchos ya pudieron abrir el la gran mayoría sí de como de de 12 sí hay como dos no ah ok ok muy bien las estadísticas en tiempo real esa sí nos conviene bueno este entonces para crear la matriz de pesos nos vamos a este botoncito que tiene la W que es el 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 gestor de pesos y pues si ya hicimos un archivo antes nos lo va a detectar que probablemente no es que ya no sé si que subí tenía un archivo o no pero les va a aparecer ahí pero bueno para crear una nueva matriz de pesos este es aquí el botón create si quieren cargar una que ya está hecha es el botón load vamos a hacer una una nueva matriz de pesos entonces aquí tengo problemas con los menús entonces como habíamos visto por ejemplo con la ID Morán que hace un recorrido de sobre las is y las j o sea cada observación tiene que estar identificada entonces para que podamos establecer nuestra medida de autocorrelación tenemos que tener una variable en nuestros datos que identifique de manera única cada registro a cada unidad espacial aquí no tengo ninguna entonces si no tengo ninguna el geoda me puede agregar esa variable entonces yo le puedo dar aquí si no está esa variable en sus datos le dan agregar variable ID y el nombre que sugiere es este poli ID que está bien entonces le decimos crea esa variable y lo que sigue es la creación de la matriz de pesos realmente hay opciones nuevas que yo no entiendo bien a qué se refieran pero bueno las que vimos ahorita en la presentación están aquí que es la contigüidad de reina o la contigüidad de torre la de alfil como les mencioné casi no se utiliza simplemente que la de reina incluye la de torre y la de alfil entonces por eso se las mencioné y también pueden establecer el orden de contigüidad de la matriz que vamos a hacer la de primer orden entonces este sería si quiero hacer la matriz por contigüidad o también se puede establecer la matriz de pesos por distancia entonces este aquí les dice la distancia entre que entre los centroides este o el centro media o sea hay como distintas opciones y aquí está la distancia euclidiana la distancia de arco en millas o en kilómetros que les puede servir para crear esta matriz o este podemos utilizar también la de vecinos más cercanos este entonces aquí le decimos cuántos vecinos más cercanos si para para crear esa esa matriz no y tiene otros parámetros un poquito más complejos si por ejemplo si el peso de esos vecinos más cercanos debe ponderarse de acuerdo a la distancia es decir este si encontramos los vecinos los cuatro más cercanos el primero más cercano va a tener mayor peso el segundo más cercano un poquito menos y así sucesivamente son los criterios que podemos establecer pero bueno yo voy a hacer la matriz de contiguidad de reina en este caso entonces ya solo le damos aquí a create entonces nos va a preguntar ¿dónde quieres guardar esa matriz de pesos? entonces yo la voy a guardar en mi escritorio y entonces le cambié la ruta y le doy salvar y me dice ya se hizo muy bien la matriz de pesos ¿no? a veces cuando hay errores te marca ahí este por ejemplo hay observaciones que no tienen inconexas ¿no? que como vimos el problema de que pueden quedar observaciones aisladas sin interacción ese tipo de problemas te los te los notifica el geoda ¿no? Alberto ¿sí? este dice que si puede ir un poquito más despacio este dicen por ejemplo que se perdieron para encontrar la variable poli id ah muy bien va este la voy a volver a hacer ¿de acuerdo? era esta adiós ya se fue voy a hacer una nueva matriz de pesos entonces aquí lo que tengo que dar es create y entonces si no tiene un este campo que identifique de manera única a a a los registros que así es no tienen yo 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 se los borré entonces pueden le dan aquí este botón de ad id variable ¿de acuerdo? yo como lo acabo como acababa de crear mi matriz de pesos y si le agregué ese campo pues ya me lo dice aquí ¿no? el poli id entonces yo ya no necesito crearlo pero si ustedes no lo tienen si aquí aparece vacío todo entonces le aprietan ese botón de ad id variable ¿de acuerdo? y aquí en la parte inferior lo que les pide es el tipo de contiguidad que quieran ¿no? este de reina o de torre que es Rook este y el orden de contiguidad que va a ser de primer orden pero podría ser de segundo de tercer orden etcétera ¿no? entonces le voy a dar contiguidad de reina de primer orden y le voy a apretar en la parte inferior el botón create entonces se abre esta ventanita que me pregunta ¿dónde quieres que guarde esa matriz de pesos? ¿no? entonces yo ya le puse guardarla en mi escritorio y ya le dije todo bien ¿no? y ya que se creó puedo cerrar esta ventanita y darle close ¿sí? ¿estuvo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ya ya empiezan a contestar sí, sí, sí ah muy bien muy bien y entonces por ejemplo aquí podemos ver en esta ventanita del Wets Manager podemos ver el histograma que me dice cómo son este por ejemplo cuántos vecinos tienen en promedio ¿no? entonces hay muchos que tienen seis vecinos otros siete ¿no? hay unos poquitos que nada más tienen un vecino más cercano diré un una contiguidad ¿no? y hay otros que tienen muchísimas ¿no? que tienen diecisiete contiguidad igual como habíamos visto hace rato si yo abriera el mapa aquí por ejemplo este verdecito si yo le pico aquí me señala cuáles son esos esos polígonos ¿no? que solo tienen muy poquitos vecinos y otra cosa bonita digamos si aquí le pican este botoncito que dice connectivity map también les muestra cuando se posicionan sobre cada uno de estos polígonos les muestra cuáles son sus vecinos les quisiera mostrar rápidamente ya va a ser el break este voy a abrir el archivo GAL para que vean cómo está estructurado que es muy diferente digamos habíamos visto que la matriz de pesos era un un arreglo de n por n pero pero si se fijan en esa matriz de pesos cuando teníamos un cero me decía que no había interacción entre dos elementos ¿no? y si yo le pusiera en la computadora el cero ocuparía memoria ¿no? y no es necesario porque ese cero lo que me dice es que no hay interacción entonces esta es otra forma en que se codifica la matriz de pesos y es como lo hace Geoda me dice aquí el primer renglón son puros renglones y lo que me dice el primer renglón lo que me dice tiene 417 polígonos este son corresponde al shape de Milwaukee ¿no? y el campo identificador de los polígonos es el poli ID ¿no? y luego dice a partir de ahí los renglones lo que me dicen es por ejemplo este el segundo renglón me dice el polígono con el ID número 1 o sea el primer polígono tiene 6 vecinos en este caso ¿no? por contiguidad de reina que habíamos elegido ¿no? ¿cuáles son esos vecinos? son el polígono 3 el 5 el 11 el 16 el 17 y el 18 luego lo que sigue es el polígono 2 el que tiene y 2 tiene 3 vecinos y esos vecinos son el 4 el 7 y el 9 y así sucesivamente entonces es una forma mucho más digamos económica de guardar los datos y es como lo hace Geoda ¿no? bueno entonces hasta ahí vamos ya tiene su matriz de pesos el otro el otro que no es el mapa de conectividad que es para la gráfica de conectividad que lo único que hace es unir con líneas los polígonos que son contiguos entre sí los que tienen interacción en mi matriz de pesos bueno este entonces ya que tengo la matriz de pesos ahora sí puedo calcular la y de Morán este para calcular la y de Morán me voy al menú space y voy a poner univariate Morans i la y de Morán univariada y con la variable que estoy estudiando en un ratito vamos a ver ya regresando del break que es este diagrama que se llama diagrama de dispersión de Morán pero aquí lo importante es que el valor de la y de Morán es de 0.888 que es un valor alto o sea cuando tengo valores así de altos este recordemos que el valor más alto es uno pues ya casi seguro que lo que estoy observando es un patrón de agrupamiento o sea no es un patrón aleatorio es un patrón de y de Morán positiva que es de autocorrección positiva y se llama patrón global de agrupamiento de acuerdo y pero para saber si es aleatorio o no lo que hacemos es clic con el botón derecho sobre esta área y vamos a ver esto que se llama randomization que realmente es el proceso que les mencionaba hace rato en que se genera una una distribución aleatoria empírica le voy a poner aquí por ejemplo este caso de 999 permutaciones entonces esta grafiquita que ven aquí es la que me ayuda a establecer esta prueba para saber si es aleatorio o no 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 da una decisión porque la decisión la tomo yo si es aleatorio o no eso depende va a depender de mi criterio pero lo que me dice aquí es si se fijan esa la la distribución que está en color vino es lo que representa la aleatoriedad y la línea verde que está del lado derecho representa el valor de la ID Morán observada el de el de mi mapa si entonces está lejísimos de la distribución y de acuerdo a estas condiciones dice hizo 999 permutaciones es decir este histograma consta de 999 este redistribuciones de los datos que se hicieron y para cada una de ellas se sacó la ID de Morán y se construyó esta distribución me dice la este pseudo p-value que lo que me dice bajo estas condiciones la probabilidad de que mi patrón sea aleatorio es de punto 0001 y realmente ese ese punto 001 el 1 es del patrón observado es decir si dividen son 99 999 permutaciones y se le suma una son 1000 entonces la probabilidad es una que es esta verde que estoy observando este entre 1000 que es este este valor que están viendo acá por ejemplo les voy a mostrar qué pasa con la otra variable que les había mencionado y ya nos vamos a al descanso la otra variable igual la idea univariada era esta que les decía que se llama pct black aquí la diferencia es que esta si tiene el nombre completo pct black que corresponde con los datos desordenados de que les había mostrado eran los mismos datos pero parecía que no tenían un patrón y aquí me lo confirma la idea morán que observo dice aquí en este caso con los mismos datos pero distribuidos de otra forma aquí es aleatoria aquí el valor de la ley de morán es cero es decir no hay correlación no hay autocorrelación espacial y pues ya con ese valor estoy bastante seguro de que el patrón es aleatorio pero aún así si fuera yo muy terco puedo hacer como voy a hacer la prueba de hipótesis y si se fijan en este caso todo lo que está azul son las is de morán que tienen un valor superior o igual al de mi patrón observado entonces aquí me dice que este p-value la probabilidad de que mi patrón sea aleatorio es del 47% o sea es un patrón aleatorio está al centro ahí de la distribución entonces es la diferencia aquí vemos que en este caso la información espacial o más bien no tenemos información espacial o sea el cómo están distribuidos los datos en este caso no me aporta nada para estudiar el fenómeno y en el caso previo que vimos en la variable pct blsk en la primera que vimos ahí sí es determinante la distribución de las cosas en el espacio para aportar información sobre el fenómeno entonces si quieres Rodrigo pues nos nos vamos al descanso y regresando les voy a hablar de la autocorrelación a nivel local y vamos a cerrar el ejercicio muy bien pues muchas gracias bueno y entre entre dificultades y logros hay una felicitación que de de Ana González que dice que la didáctica es muy buena está muy clara la presentación ah muchas gracias muchas gracias sí bueno entonces voy a ceder a la el control a mi compañero Alberto la moderación durante un un momento y después me incorporo yo sí creo que ya está por aquí sí muy bien entonces bueno entonces nos vemos ahorita en un en un ratito en media hora ¿verdad? ¿cuánto descanso tenemos? sí media hora bueno si ya me comí cuatro minutos pero a las once a las doce regresamos a las doce ok bueno sí muchas gracias no de qué gracias maestro Alberto Porras y gracias Rodrigo este como bien dice Rodrigo nos vemos entonces dentro de treinta minutos para dar lugar ahorita a nuestro descanso igual durante este tiempo los animamos a que sigan realizando el ejercicio que ha introducido el maestro Alberto y que hagan sus preguntas ahí en el panel de Q&A también estamos leyendo sus mensajes dentro del chat entonces bueno pues nos vemos dentro de treinta minutos para continuar con esta interesante actividad gracias nos vemos en un muy buenas tardes a todos estamos regresando de nuestro descanso programado para dar continuidad al taller tan interesante que nos está compartiendo el maestro Alberto Porras así que pues vamos entonces a dar continuidad a esta actividad y maestro Alberto le cedo nuevamente el micrófono para que pueda dar reinicio a su taller adelante muchas gracias bueno este algunos se quedan con la duda de cómo hice la prueba de hipótesis de aleatoriedad entonces voy a repetir rápidamente eso es en space univariate morans i entonces ahí escogí a la variable para hacer la prueba este ahí está no me gusta perdón esta y para para probar para hacer la prueba de hipótesis se da clic derecho sobre sobre esta zona y se selecciona la opción randomization y entonces aquí escogen el número de permutaciones y aparece la distribución si se fijan les había comentado que es una distribución empírica o sea la genera geoda este con una selección de números aleatorios y y con eso genera las permutaciones y yo doy aquí en este botón que hice run se fijan cambia la distribución como son muchas permutaciones aquí son 999 este p-value que ven acá prácticamente no va a cambiar sí y este y y es una buena es una buena eh oportunidad para para mencionar a qué se refiere este este p-value dice aquí como les había dicho que de todas las permutaciones que hizo el geoda solo una es parecida a la que yo tenía que es la misma que yo tenía ¿no? pero puede suceder eh que algunas veces este me equivoque ¿no? aquí va a ser muy remotamente ¿no? este va a ser en promedio una de cada mil que puede que aparezca esta línea verde metida en la distribución que es algo muy poco probable pero si hiciera menos permutaciones eh digamos aquí otra vez selecciono randomization y 99 pues es si se fijan es una resolución mucho más grotesca digámoslo porque son nada más no 99 casos aleatorios que se hicieron ¿no? entonces si aquí le doy run la distribución varía mucho más ¿no? que en el otro caso que habíamos visto y aquí este pues de repente también puede pasar que comete errores pero son poco probables por eso tomamos la decisión de decir que el patrón no era aleatorio este porque según la evidencia que tenemos es muy poco probable ¿no? y lo que me dice por ejemplo si si la probabilidad de que mi patrón sea aleatorio es del 1% quiere decir que en en promedio de cada si en casos similares digamos me equivocaría en 1 en decir que no es aleatorio cuando realmente si era aleatorio ¿no? y en el resto en promedio no me equivocaría ¿no? este voy a abordar rápidamente para poder explicar este diagrama lo que es la autocorrelación a nivel local si ustedes se fijan para el cálculo de la y de Morán veíamos que era digamos todos contra todas las y contra las cotas pero si yo dejo fija la y es decir me concentro en una en una unidad espacial específica este término zi menos z promedio se vuelve constante ¿no? porque ya no va a variar si dejo fija la y entonces de esta sumatoria podría yo sacar este término como como queda en el renglón de abajo y y nos queda una expresión interesante que es digamos lo que vendría siendo la y de Morán local es decir aquí tengo la la medida observada en en i o sea un número relacionado con lo que pasa en i y si se fijan aquí tengo una sumatoria de los valores que coincidan con el criterio de la matriz de pesos que establezca que por ejemplo si son los contiguos entonces esto lo que va lo que voy a tener de este lado es un promedio porque estoy dividiendo aquí no es un promedio de los valores contiguos a esa i o sea son las j que están contiguas ahí de acuerdo entonces a esta parte que está del lado derecho se le llama el retardo espacial o en inglés spatial lag no sé si han escuchado ese término es decir este esta parte de la derecha es el retardo espacial de de z i que es la parte que tengo a la izquierda entonces así puedo establecer digamos aparte de una medida local puedo establecer qué tipo se le da de relación entre el elemento y su entorno entonces aquí vamos a ver que hay este básicamente cuatro opciones este por ejemplo que que esta parte tenga un valor alto se acuerdan alto lo entendemos como arriba de la media no porque acuérdense este z i menos z me da un número positivo o negativo dependiendo si es arriba de la media o por debajo de la media entonces aquí si es por arriba de la media pues este un valor alto y y en la variable retardo espacial que es esta parte podría tener que también esté arriba de la media en promedio entonces esto tenía una relación tipo alto alto que va de acuerdo con la ley de Tobler o con lo que esperaríamos en la autocorrelación espacial positiva las cosas se parecen en que lo que se observa aquí y lo que se observa en su entorno son altos en ambos casos también podría ser que en ambos casos fueran bajos se observan valores pequeñitos en z i rodeados en promedio de valores pequeñitos entonces ahí es también autocorrelación positiva pero de tipo bajo bajo de acuerdo y por otro lado puedo tener digamos lo que sería como autocorrelación negativa puedo poner tener aquí digamos del lado izquierdo en z i un valor bajo y rodeado en promedio de valores altos que es este tercer caso y el último caso podría ser que en z i observara un valor alto y en promedio los de alrededor tuvieran valores bajos de acuerdo entonces eso me determina los resultados posibles de manera similar a como se hace con la autocorrelación a nivel global este tipo de relaciones solo me interesa cuando son estadísticamente poco probables como producto del azar entonces de igual forma que se hace con la ide moral global para cada indicador local o sea para la relación entre uno y su entorno se hace una prueba de aleatoriedad espacial y se compara esta distribución de la ide moral local con el valor observador realmente y entonces se toma esa decisión si el patrón local es relevante o no estadísticamente este para hacer esa prueba lo que lo que se hace es similar a lo que se hace con la autocorrelación a nivel global digamos la única diferencia se deja fijo el valor observado en y se redistribuyen los valores de los polígonos de alrededor tomándolos de todos los disponibles se redistribuyen y se calcula esa y de moral local y se hace cien mil veces o las que sean y se genera esta distribución de referencia en cada caso y se hace la prueba de hipótesis como son en mil graficitas eso no se va a desplegar en geoday no lo van a ver pero va a haber un mapa que se llama mapa de significancias que es el que me despliega de estos resultados entonces cuando estas relaciones son estadísticamente significativas a nivel local podemos tener dos significativos les vamos a llamar clusters o cúmulos en español son cúmulos de tipo alto alto si es el primer caso o de tipo bajo bajo y en el caso de que tengamos autocorrelación negativa y el patrón es estadísticamente significativo lo que tenemos no es un cluster porque el cluster la definición es que son cosas parecidas en lugares similares y aquí es lo opuesto cosas muy diferentes en lugares cercanos entonces esta se le llama una anomalía espacial o spatial outlier en inglés que quiere decir que aquí a nivel local hay autocorrelación negativa que puede ser una anomalía espacial de tipo bajo alto si es este tercer caso o de tipo alto bajo de acuerdo y si el patrón puede ser cualquiera de estos pero no es estadísticamente significativo es decir puede ser atribuido a una variación del azar o sea como producto del azar entonces en esos casos simplemente se clasifica ese patrón local como no significativo ya no me importa si es autocorrelación local positiva o negativa simplemente lo que me dice ese resultado no significativo es que lo que observo es producto del azar a nivel local bueno entonces vamos a ver este estas estas medidas locales y al final les 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 nuestro bibliografía entonces vamos a ver aquí tenemos que space y vamos ahora a elegir esta opción que dice univariate local morans hay que es para obtener también le dicen los indicadores lisa lisa no este indicadores locales de asociación espacial por sus siglas en inglés entonces le picamos ahí y vamos a seguir trabajando con la misma variable pst blsk ok y se abre esta ventanita que lo que me está preguntando es que quieres generar el mapa de clusters que es el que muestra los resultados de la autocorrelación a nivel local le voy a poner también este de significancias que es el mapa que me va a mostrar si las pruebas locales son estadísticamente significativas o no y le voy a le voy a dar la opción del diagrama de dispersión de Morán que es ahorita lo van a ver ya lo habíamos visto con la idea de Morán global hasta ahí vamos si maestro todo muy bien perfecto bueno entonces aquí tenemos del lado izquierdo es el diagrama de dispersión de Morán que ahora sí ya podemos ver cada uno de los puntitos que aparece ahí es un indicador local está asociado con digamos un ahí de Morán local este y cómo se lee esto aquí digamos para cada uno de estos puntitos en el eje x me da el valor de z y o sea el observado en un polígono o en un punto como sea y el valor en el eje y si se fijan ahí dice lag es la variable de retardo espacial entonces cuando tenemos autocorrelación positiva los los puntitos deben caer o en el primer cuadrante es decir alto en z y alto en su variable de retardo espacial como todos estos esos son autocorrelación positiva o también podrían caer en el cuadrante tres que es autocorrelación positiva de tipo bajo bajo de acuerdo que son todos los que están en el cuadrante tres es decir observado en z y abajo de la media y observado en la variable de retardo espacial abajo de la media y en los cuadrantes dos y cuatro tenemos la autocorrelación negativa este en este caso lo observado en z y es bajo y en el eje y es alto entonces este es autocorrelación negativa de tipo bajo alto y en el cuarto clúster dire en el cuarto cuadrante es autocorrelación negativa de tipo alto observado en z y bajo en el retardo espacial ahora esto es solamente en cuanto a la autocorrelación este y si se fijan entonces la y de Morán global es la pendiente de la recta de regresión de de que que se crea a partir de las is de Morán locales o de estos puntitos que están relacionados más bien con las is de Morán locales de acuerdo entonces cuando no hay relación vamos a ver que la pendiente cero como vimos en el otro caso cuando si hay relación va a ser una pendiente mayor que cero este a nivel local diré a nivel global habíamos visto que para saber si esto era aleatorio o no el patrón global aquí le damos clic veíamos las randomizaciones y elegíamos este un número de permutaciones para simular o tratar de emular el patrón aleatorio y tomábamos la decisión los resultados de esa prueba a nivel local son los que se muestran en este en este mapa que tiene polígonos en tonos verdes y otros en tonos grises lo que me dice este mapita es que lo que está en gris todas esas medidas locales podrían ser atribuibles al azar en esos casos en todos los polígonos que están en gris y en cambio los polígonos que están en verde son lugares en donde la prueba local de aleatoriedad espacial resultó que nos dice que es muy poco probable que el patrón observado sea aleatorio entonces por ejemplo aquí están en tres tonos de verde este dice la probabilidad que sean aleatorios es de 0.05 o sea de 5% en este otro caso en verde más oscuro es del 1% o sea que es todavía menos probable que sean aleatorios esos y aquí es .001 todavía más bajito entonces los más confiables digamos los que podemos poner más las manos al fuego por ellos son los más oscuros bueno todos pero los más más seguros son los más oscuros y ese es el resultado entonces ya sabemos que todo lo que está pintado en verde si nuestro criterio es ese este digamos que sea del 5% o menor la probabilidad que sea aleatorio todo lo que está pintado en verde entonces ya lo podemos clasificar como un clúster o como una anomalía espacial y entonces lo que hacemos digamos o lo que hace el R dice voy con este polígono que está arriba a la derecha si entonces tengo que ver donde queda en el diagrama de dispersión de moral o sea como ya vi que es verde ya sé que es estadísticamente significativo y entonces este voy a ver en qué cuadrante queda en el diagrama de dispersión de moral queda en el tercero quiere decir que es de autocorrelación positiva entonces tiene que ser un clúster y como es el tercero es un clúster de tipo bajo bajo de acuerdo en cambio si selecciono uno de estos que está al centro de la ciudad de Milwaukee voy a seleccionar uno que está pintado en verde entonces tiene que ser o un clúster o una anomalía espacial entonces veo dónde está ubicado el puntito en el diagrama de dispersión de moral veo que está en el primer cuadrante entonces ya sé que es autocorrelación positiva o sea es un clúster y de tipo alto alto porque está en el primer cuadrante de acuerdo y entonces aquí lo están pintando de color rojo en cambio vamos a ver dónde hay autocorrelación negativa es el azul este azul clarito que está medio en la zona este entonces ahí le pico bueno ahí hice trampa pero bueno digamos le picara en el verdecito que está en el mapa de significancias que es el verde ¿no? está en color verde entonces ya sé que es significativo tengo que ir al diagrama de dispersión de Morán en este caso veo que queda en el segundo cuadrante ese puntito entonces ya sé que es un cuadrante de autocorrelación negativa es decir me va a implicar a nivel local una anomalía espacial en este caso es de tipo bajo alto ¿de acuerdo? y es como lo pinta aquí y lo mismo para los altos bajos y entonces esa es la forma en que podemos obtener finalmente el mapa el mapa de de clúster ¿no? este la idea de Morán es una medida que que de de autocorrelación que tiene la capacidad de identificarnos autocorrelación positiva y autocorrelación negativa y entonces aquí vemos esos esos cuatro esos cuatro casos realmente Rosita casi no hay pero creo que no hay no hay de por ejemplo aquí no ubicó ninguno de tipo alto bajo de de autocorrelación negativa pero bueno este podría darse el caso ¿no? en otros en otros datos quiero mostrarles un poco como como se manifiesta digamos los errores estadísticos le voy a hacer trampa aquí al al Geoda voy a hacer lo mismo pero con la variable esta que habíamos visto que que su comportamiento global era aleatorio ¿se acuerdan? eran los mismos datos redistribuidos de otra forma este esa otra forma era aleatoria este y entonces voy a crear los mismos elementos el mapa de significancia y el ley de Morán bueno aquí disculpe maestro nos hacen una una pregunta bueno dos preguntas nos hacen aquí en nuestro público la primera pregunta es si estos análisis se pueden hacer sobre un raster ah este pues no este pues es que no o sea tendrías que de alguna forma tratar de regionalizar porque son demasiado este o sea son muchos puntos en un raster ¿no? entonces tendrías primero como que tratar de homogeneizar ¿no? y tal vez ahí de ahí crear polígonos y aplicar esto ¿no? pero no yo no no lo he visto sobre un raster ¿no? muy bien maestro muchas gracias y una última pregunta nos preguntan aquí en caso de contar variables de contar con variables a nivel estatal es decir este no tan desagregadas ¿no? este ¿qué tan confiables serían los resultados? nos preguntan ah pues los resultados pues tan confiables como te arroje la esta prueba ¿no? este que estamos viendo ¿no? eso es es lo que lo que arrojan lo ideal por ejemplo cuando hablamos de los estados de México a veces por ejemplo el caso de Baja California Sur ¿no? es casi una isla ¿no? porque si vemos por continuidad solo tiene una interacción entonces ahí tal vez utilizar vecinos más cercanos ¿no? este pero sí son confiables los datos ¿no? o sea lo que arrojan estas pruebas pues es te dice que tanta incertidumbre hay en el resultado que obtienes por supuesto y también había una pregunta alguien me preguntaban bueno vi las preguntas preguntaban si esto se puede hacer con puntos con puntos si se puede hacer ¿no? este si tienen un atributos relacionados al punto si se puede hacer y de hecho también hasta podemos hacer digamos la matriz de pesos la forma natural de hacerla con puntos es por distancias pero podríamos hacer contiguidad entre puntos o sea sabemos que podemos pasar de de un punto de una representación puntual podemos construir una por ejemplo una red de triángulos a partir de los puntos ¿no? o de polígonos entonces a partir de esa de esa transformación podríamos hacer continuidad entre puntos también este y bueno si quieres nada más cierro explicándoles rápidamente aquí qué es lo que sucede pues estos datos fueron como les mencionaba redistribuidos adrede digamos aleatoriamente entonces aquí lo que estamos viendo en el mapa de significancias pues son este errores en la clasificación o sea todo debería estar en gris y sin embargo este si se fijan todos estos son los los verdes claritos que me dicen que que son este más bien lo que me dice este resultado que la autocorrelación local ahí este no es aleatoria cuando realmente sí lo es no pero es lo lo que pasa lo que pasa es que la aleatoriedad y lo estructurado pues no están separados de manera clara no están este hay intersecciones no en los valores del del que pueden tomar entonces este aquí yo ya sé porque digamos este sé cómo se hicieron estos datos sé que fueron redistribuidos de manera este voluntaria al azar no pero y lo que estoy diciendo al hacer este mapa le estoy pidiendo a Geoda que adivine bueno no que adivine que con la información que tiene tome la decisión de decirme si si son aleatorios o no y justamente esos esos este esos polígonos pues son los aquellos cuyos valores este quedan en se acuerdan que tenemos una distribución sobre cuál la cual hacemos la prueba de hipótesis no entonces digamos toda esta distribución está construida con todos estos valores no locales y estos verdes pues son los que quedan aquí en en esta colita del 5% no entonces ya nuestro criterio es si quedan aquí acá yo rechazo que sea aleatorio no cuando este y me puedo equivocar como en este caso no en este caso estos que están en verde son estos poquitos que que están en esta cola de la de la distribución si y bueno este creo que eso es básicamente lo que lo que quería este mostrar no y lo que quería abordar en el taller este realmente Geoda es amplísimo no tiene por ejemplo hay otras medidas de autocorrelación por ejemplo está la la G de Getizor así se llama que es una medida de autocorrelación entonces podemos sacar igual que en el caso de la y de Morán podemos sacar este todo todo sus valores globales y locales ¿no? este por ejemplo aquí vamos a sacar los locales ¿no? ese es el mapa de clúster y la la dinámica directa es el mapa de significancias aquí es de la autocorrelación local y en este caso si se fijan solo hay clúster de tipo alto alto y bajo bajo porque la forma en que está estructurada esta medida de autocorrelación solo es para identificar autocorrelación positiva se acuerdan que les menciona que muchas veces que no nos gusta la autocorrelación negativa y muchas medidas de autocorrelación piden de manera explícita que sea autocorrelación positiva y aquí si se fijan el resultado es un poquito distinto al que veíamos con la y de Morán porque esta esta otra medida solo sirve para distinguir autocorrelación positiva ya sea de tipo alto alto o bajo bajo a diferencia de la y de Morán y así hay hay varias medidas no este está la c de Gery no este y y muchas más no que hasta ustedes pueden inventar bueno no sé si hay alguna duda muchas gracias maestro Alberto hay algunas preguntas de nuestros participantes aquí por ejemplo nos preguntan en el Q&A qué sesgo tendría el área de un polígono en un análisis de correlación espacial qué sesgo tendría tendría el área de un polígono ah este bueno directamente el área no pero hay cosas obviamente vinculadas con el área lo que tenemos que tener claro es que calculamos digamos cuando estamos este utilizando estos estadísticos no este por ejemplo aquí fue el porcentaje de población afroamericana pero el resultado hubiera sido distinto si hubiera utilizado el número de población afroamericana entonces tenemos que tener como claridad en qué estamos viendo por ejemplo si se me ocurre el caso de crímenes por colonia en la ciudad entonces podríamos establecer un mapa con base en esos números y obtener un resultado determinado y tenemos que tener claridad en que ese resultado lo que nos muestra es tal cual donde hay clúster por número de crímenes pero de manera natural muchas veces tendemos a interpretar ah bueno como ahí hay más crímenes probablemente sea más inseguro ¿no? y no necesariamente es así entonces ahí podríamos por ejemplo sacar la idea de Morán mejor sobre el número de crímenes por cada 100.000 habitantes ¿no? una tasa ¿no? y eso pues ya me podría dar más idea del riesgo ¿no? cuánta población vive en un lugar y cuántos crímenes se cometen ¿no? y eso en cierta forma también tiene que ver con la extensión de los polígonos ¿no? este y también muchas veces lo que tenemos es lo que se llama problemas de frontera a ver a veces digamos las fronteras pues ahí si se fijan los polígonos en las fronteras a veces no tienen interacciones suficientes ¿no? porque realmente sabemos que Milwaukee tiene algo alrededor no está solo ¿no? entonces muchas veces lo que se puede hacer es tomar digamos polígonos de unidades en este caso administrativas vecinas ¿no? para por ejemplo calcular los indicadores locales ¿no? y que sean más más cercanos a a la realidad ¿no? Muchísimas gracias maestro otra pregunta que nos hace nuestro público es que si se pueden utilizar diferentes tipos de distancias para hacer este tipo de análisis sí sí se puede este aquí no está implementado en Geoda pero por ejemplo un tipo de distancia que es la que si bien en Geoda es la distancia euclidiana ¿no? la distancia más corta pero podrías este utilizar por ejemplo la distancia Manhattan ¿no? que como su nombre lo indica está basada en cómo recorrerías este una ciudad como Manhattan que es una isla entonces digamos la distancia más corta entre dos puntos sabemos que es la recta pero pues en la ciudad pocas veces podemos ir en línea recta ¿no? entonces tenemos que ir rodeando las cuadras ¿no? y eso se llama una distancia Manhattan es decir descomponemos ese vector de distancia más corta en su componente X y en su componente Y ¿no? esa es la distancia Manhattan podríamos calcular distancias por costos ¿no? este de acuerdo a la red de tráfico ¿no? darles un peso este de acuerdo a ese tipo de factores si hay formas distintas de calcular las distancias genial maestro gracias otra pregunta que nos hacen por acá es ¿qué recursos computacionales serían los mínimos que usted recomienda utilizar para realizar este tipo de análisis son computacionalmente muy costosos este no 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 realmente no 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 son costosos o sea no sé que es un gran equipo la verdad no te podría dar números ahorita no los tengo este de este del mente digamos pero bueno si entras en la página de Geoda y ven las especificaciones ahí deben venir los requerimientos mínimos ¿no? sobre todo bueno ya si usas un un shape muy muy grande pues ahí si puede incrementándose pero yo yo he utilizado por ejemplo de los municipios a nivel nacional y realmente no no es tardado ni se ve que se trabe la computadora ¿no? por supuesto maestro gracias tenemos muchas preguntas otra pregunta sería bueno nos solicitan que si podría por favor maestro volver a explicar ¿cómo sería la forma para seleccionar el valor delta en los pesos basados en distancia? ah en los pesos basados en distancia el valor delta ok a ver déjame ver si tengo por aquí un huequito bueno voy a dibujar aquí como les mencioné les dije ahí el criterio digamos que la delta debe ser por lo menos la máxima distancia mínima ¿no? es decir vimos que el delta o sea dos elementos van a ser contiguos o bueno van a tener interacción si la si si la distancia entre ellos dos es menor o igual que esta delta ¿no? la distancia entre i y j es menor que que esta delta que yo determine entonces para asegurarme digamos estos dos la distancia mínima entre ellos es esta ¿no? entre esta y entre estos ¿no? la la delta que tengo que que tomar es la máxima distancia mínima ¿no? que sería esta ¿sí? si tomo esta delta esta como mi delta todos estos pares van a entrar ¿no? en cambio si mi delta la decido como esta ¿no? la mínima distancia mínima pues estos no van a no van a tener interacción porque su distancia es mayor que esta si si esta fuera la delta ¿sí? ¿más o menos? sí 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 muy bien perfecto maestro muchas muchas gracias nos preguntan también bueno está un poquito genérica la pregunta pero nos dicen ¿qué tipo de clasificación sería mejor? natural breaks igual interval o algún otro ah pues este es buena pregunta pero pues el mismo hecho de que existan todas esas clasificaciones nos da en cierta forma la respuesta no no hay un mejor método de clasificación ¿no? este y depende mucho de cómo están distribuidos los datos ¿no? por ejemplo vimos estos datos que acabamos de ver están sesgados quiere decir que la mayoría de los datos está acumulado en un cierto rango de valores ¿no? y que luego hay unos poquitos valores este con valores altos ¿no? digamos en los que vimos ahorita eran había unas pocas unidades sensales con mucha población un alto porcentaje de población afroamericana ¿no? eran poquitas en comparación con los demás ¿no? pero lo que puede pasar cuando están muy sesgados los datos digamos si uso el criterio intervalos iguales es que puede haber clases o sea si divido todo en clases iguales puede haber clases que no tengan datos digamos si aquí estaba la mayoría de los datos entonces si divido en clases iguales voy a tener tal vez la mayoría aquí en esta clase y en esta y todas estas de aquí en medio pueden estar casi vacías o vacías y al final también tener muy pocos elementos entonces el mapa se va a ver casi o sea no va a saber la variabilidad en esos casos es mejor usar los mapas de cuantiles ¿no? y en los cuantiles cada clase va a tener el mismo número de elementos ahí el problema es que cuando están salgados pues hay clases que aunque tienen 25 puntos o 25 polígonos en cada clase la variabilidad es decir los valores que toma la variable pues varían más en una clase que en otra ¿de acuerdo? y eso no no queda muy claro al ver el mapa ¿no? entonces cada tipo de clasificación tiene sus desventajas y sus desventajas digamos perfecto entonces no no hay una bala de plata ¿no? que depende mucho de los datos entonces muchas gracias maestro otra pregunta que nos hacen es que si el software Geoda en su opinión sería el software ideal para hacer este tipo de procesos de correlación espacial o si hay otros software de SIGS ¿no? que en los que se pueden realizar los mismos análisis pues por ejemplo el el ARGIS ¿no? este también los hace ¿no? y pues también es tiene herramientas súper amigables y poderosas nada más que es un software que es mucho más caro ¿no? ese si pagas y el Geoda no ¿no? entonces se puede implementar en muchos ¿no? pero hay este depende de gustos ¿no? y lo que sí pues depende también lo que quieras hacer por ejemplo el digamos este es como el análisis básico lo que les mostré aquí ¿no? el paso siguiente sería por ejemplo incorporar la autocorrelación espacial como un término en una regresión lineal ¿no? entonces tratar de explicar el comportamiento de la variable no nada más con otras variables exógenas sino también a través de la autocorrelación espacial ¿no? y por ejemplo este término de autocorrelación puede ser como una variable o puede ir en el error ¿no? o sea puede ser la autocorrelación en el error o en diferentes combinaciones digámoslo así ¿no? entonces este esos elementos ya más avanzados Geoda se queda corto digamos a cierto nivel y ahí sí hay que sobre todo utilizar ya como paqueterías en R ¿no? o en Stata ¿no? para poder realizar esos tipos de procesamiento ¿no? pero para esto básico yo creo que Geoda está bastante bien perfecto maestro gracias y otra otra pregunta es que si este tipo de análisis se puede realizar teniendo como variables índices espectrales híjole este pues yo no lo he visto no sé no no te puedo inventar no te voy a inventar más bien no lo sé muy bien maestro otra preguntita es bueno preguntan que si se podría obtener de manera particular obtener información obtenida para convencer a las autoridades de que se debe conservar cierta cobertura especial de un sitio porque es importante con su relación con otro lugar entiendo que la pregunta creo que va en el sentido de que si este tipo de análisis podría ser útil para mostrar a las autoridades y ayudarles a tomar mejores decisiones sí claro que sí sí es una una pregunta muy importante y claro que sí podría servir y casi nunca se toma en cuenta como tal no o sea en muchos análisis se hacen mapas y eso pero no se toma en cuenta la autocorrelación y que finalmente lo que nos dice es que por ejemplo si impactamos de manera positiva en un lugar o sea con acciones en un lugar es probable que haya cambios también en el entorno ¿no? en los unidades espaciales que rodean eso entonces eso es algo que no siempre se tiene conciencia ¿no? pero como las relaciones espaciales pueden ayudar en esta planeación ¿no? claro por supuesto maestro y otra preguntita bueno que nos hacen es si sabe usted de casos de aplicación de funciones cópula para modelar estructuras de dependencia espacial más complejas este no no de cópula no muy bien otra preguntita que nos hacen es que si es posible agregar los valores resultantes esto es alto alto bajo 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 alto alto bajo si es posible agregar esos valores resultantes a cada polígono en una nueva columna a la tabla de atributos si 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 se puede es muy fácil digamos aquí obtenemos los estadísticos digamos y otra vez con clic derecho aquí hay una opción que dice save results y si le damos a esa opción ya se guardan los campos en el caso de la ley de morán se guarda la ley de morán local se guarda la la pseudo significancia no este si la probabilidad que sea aleatorio o no este y o se guarda en el cuadrante en cual se encuentra esa esa y de morán o esa relación en el diagrama de expresión de morán muy bien entonces se puede almacenar gracias maestro otra pregunta gracias por preguntar porque si no lo mencioné y si es aquí en save results excelente que bueno que salió la pregunta y otra preguntita que nos hacen es hasta cuántas variables puede puede uno utilizar por ejemplo si que si se quiere analizar un conjunto de variables del censo de INEGI para generar zonas de atención de acuerdo a su agrupación que pueda resultar según el comportamiento de las variables entonces pregunta como que hasta cuántas variables se pueden utilizar para generar zonas de atención de acuerdo a su agrupación y que esto pueda resultar según el comportamiento de las variables este no no entiendo muy bien porque bueno lo que estamos viendo es autocorrelación se refiere a una sola variable este obviamente si aquí no se pueden hacer pero se pueden hacer modelos que contemplen distintas variables por ejemplo bueno lo único que se pueda que aquí hacer es de estudiar la relación entre dos variables aquí por ejemplo hay una 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 opción que dice v varia y local pero realmente está acotado aquí para una o dos variables no este lo que por lo que entiendo la pregunta ya sería algo más complejo y sería generar un modelo multivariado no este una regresión multivariada no este pero ya no es no es como este caso no ah perfecto si de hecho otra pregunta otra persona nos preguntaba que si se pueden utilizar dos variables al mismo tiempo bueno la nuestro asistente nos ponía como ejemplo el porcentaje de población afroamericana con relación al poder adquisitivo o pregunta que si se tendría que construir un índice para poder considerar dos variables por ejemplo aquí voy a mostrar es va a ser la ya no es autocorrelación sino ya es correlación porque son dos variables distintas el número de de habitantes por unidad de población afroamericana y de población blanca ¿no? ajá entonces si se fijan es parecido pero la interpretación aquí digamos lo que estudiamos si se fijan el eje x es la cantidad de es la variable que se estaría el z ahí o sea el polígono que estamos estudiando es la cantidad de población afroamericana y el retardo espacial es en este caso de la de la población blanca ¿sí? ya no es de la misma población afroamericana sino de la población blanca entonces por ejemplo aquí vemos que la relación aquí si es una correlación negativa que quiere decir más o menos que si hay mucha o sea en promedio si hay mucha población blanca tiende tiende a haber menos población afroamericana y viceversa ¿no? es una relación inversa y es lo que se puede ver ver aquí ¿no? entonces por ejemplo en este caso la medida global ¿se acuerdan? es la regresión sobre los elementos locales la pendiente es negativa y entonces para para esa pendiente tienen que pesar más los las anomalías espaciales locales ¿no? y si se fijan aquí el mapa pues está lleno de anomalías espaciales que aquí ya no serían anomalías espaciales porque no es no es autocorrelación es correlación ¿no? pero sería correlación negativa entonces muy bien muy bien perfecto maestro gracias y ya las últimas preguntitas antes de irnos al descanso bueno preguntan que si este estudio tipos de estudios de autocorrelación espacial se pueden aplicar a lo mejor en otros dominios como el estudio de enfermedades crónicas ¿ha visto algo similar? ah sí claro que sí de hecho este yo en mi para mi trabajo de doctorado justamente lo lo pienso hacer este para estos estudios para la relación de de los sistemas agroalimentarios con la malnutrición en México ¿no? entonces este sí sí se puede hacer con problemas de salud y este tipo de variables que me preguntan ¿no? perfecto maestro gracias ¿no? qué interesante hay un montón sí sí de ese tipo de casos ¿no? de aplicaciones en el área de salud ajá muchísimas sí perfecto maestro no bueno de hecho creo que era la bueno preguntan también este que si se pueden generar varios archivos punto gal para un mismo shape sí sí se puede sí se puede no hay ningún problema y este y y sí ahí quedan guardados y ahí vean qué nombre les ponen para que sepan de quién se trataba ¿no? pero sí de qué tipo de contiguidad o de criterio se utilizó pero sí 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 se puede excelente maestro y bueno ahora si la última bueno no sé si este ya la contestaba se contestó antes que si existe alguna prueba para saber si los fenómenos no se ajustan a la ley de Tobler es un poco lo que sí sí la la respondí un poco este pues acuérdense si esto resulta que no es este este patrón resulta que que es aleatorio eso la aleatoriedad no cumple con la ley de Tobler entonces cuando cuando vemos que el patrón es cuando vemos que el patrón es aleatorio quiere decir que que no cumple con la ley de Tobler a ver voy a este a ver se acuerdan como en este caso no aquí la prueba de aleatoriedad me indica que el patrón si es aleatorio no entonces quiere decir que no hay estructura espacial entonces no se cumple la ley de Tobler de que las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas distantes no aquí no hay relación entre las cosas cercanas ni entre las distantes sí sí maestro muchas gracias estoy aquí leyendo mensajes de nuestros asistentes en el chat que le agradecen mucho su participación y su presentación hay estudiantes que les gustaría ya tomar clases con usted algún día dice un asistente excelente taller nos dicen otros asistentes excelente la ponencia y el taller aquí los esperamos precisamente por con las puertas abiertas maestro pues no me queda más que agradecerle nuevamente por este taller tan interesante y invitarlos a todos para que pues si desean comunicarse con el maestro lo hagan hay algún correo maestro al que se pueden los estudiantes y los asistentes comunicar con usted claro que sí es este aporras arroba centro geo punto edu punto mx aporras centro geo punto edu mx ahora voy a poner aquí para que aquí en nuestro chat para que todo el mundo lo vea y pues siéntanse con la con la confianza de comunicarse con el con el maestro alberto para pues pues saber más de sus trabajos establecer convenios de trabajo con él y cualquier otra cosa que les haya llamado la atención y bueno les recordamos también que bueno pues llenen su formulario de asistencia si todavía no lo han hecho para poder tomar en cuenta su su participación y pues nuevamente ahí está el formulario de asistencia ya lo acaban de postear en el chat lo pueden ver ahí y pues nuevamente maestro gracias gracias y con esto lo despedimos y le mandamos un fuerte abrazo esperando que se sienta mejor de salud pronto muchas gracias si es un honor estar con ustedes muchas gracias